estoy haciendo este vídeo porque hoy me encontré con la sorpresa de que mi prima te prepara los tacos y las gorditas al momento carga un carrito y en el carrito carga su propia estufita así que si tú quieres unos taquitos o si quieres una gordita ella te las prepara al momento la verdad que es una idea súper ingeniosa yo estoy sorprendida porque se paró y empezó a hacerlas se agarra la tortilla la mete y pues en ese instante se está preparando de la del comal a tu paladar prácticamente así que si la ven en la calle le compran a mi prima porque es una mujer la verdad que aparte de súper trabajadora con grandes ideas yo estoy bien sorprendida me quedé digo aquí se los vas a preparar y si que si la ven ya saben hay que comprarle saludos